Hola gente, ¿cómo están? Soy David Martínez Lozano Estoy por filmar mi segundo videoclip y quiero invitarlo a ustedes a que sean parte de mí Si tenés entre 18 y 25 años, mándanos un mail con tus datos personales y una foto a No, no puede ser sentir su vida en tu piel y saber que el tiempo Una de las protagonistas confirmadas es Solange Gómez Abraham de Gran Hermano Así que no lo dudé, te esperamos, es tu oportunidad de salir en un videoclip